Hola, bienvenidos al video de hoy. En este video lo que vamos a ver es cómo voy pintando este cuadro. Es un paisaje con un personaje en el medio que, como pueden ver, todavía está en proceso, todavía le falta. Lo que vamos a ver específicamente en el video de hoy es cómo fui pintando el cielo. Para pintar el cielo y para pintar todo el cuadro en general lo que estoy utilizando son dos técnicas, acrílico y óleo. Son dos técnicas que no se pueden mezclar entre sí, pero sí lo que se puede hacer es pintar abajo con acrílico, porque es una pintura al agua, tiene un secado rápido, y después ir trabajando arriba con óleo, que por el contrario es una pintura al aceite y el secado es más lento. ¿Por qué usar estas dos técnicas? ¿Por qué usar estas? Justamente porque a la hora de hacer las bases prefiero ir más rápido, que la pintura vaya secando y poder ir continuando y dándole varias capas, y después hay partes donde necesito que el secado tarde un poco más para que me dé más tiempo a esfumar, a fundir los colores, y para eso es que utilizo el óleo. Si te gusta este tipo de contenidos, de tutoriales sobre dibujo, pintura, te invito a que te suscribas a mi canal. Mi nombre es Andrés D'Arcanchelo, y ahora sí, comencemos con el video de hoy. Bueno, teniéndola ahora previamente desbozada con lápiz, voy a empezar por darle una base, una base de color. Voy a usar un color acrílico tierra de siena natural. Este es un tono que me va a servir como base, porque si bien estoy pintando un paisaje, este cuadro va a ser un paisaje con un personaje de la figura de una mujer en el centro. Y los colores del paisaje son tonos, por ejemplo, ahora en el cielo, que va a tener tonos azulados, va a tener algunos tonos también anaranjados, porque es un atardecer. Pero poner este color me sirve porque va a ser un tono que queda abajo y muchos de los colores que yo voy a ir usando van a ser en mayor o menor medida transparentes. Entonces, se va a dejar entrever algo del tono que pongo abajo. Y esto me va a servir, por un lado, para que los azules no queden tan intensos, para que se neutralicen un poco. Y de esa forma nos va a dar también unos tonos más naturales, que si pusiese el azul puro directamente como viene en el pomo o en el frasco de acrílico. Entonces, por un lado, el darle una base con este tono me va a servir para esto de neutralizar un poco el color. La base igualmente se la estoy dando de color muy diluido, con agua. Esto es simplemente acrílico y agua. Y también está así de diluido para que me permita seguir viendo el esbozo que tengo hecho con lápiz. abajo, para ir mediando en las distintas partes del cuadro. Bueno, para comenzar con el cielo, voy a empezar pintando con un poco de azul ultramar, mezclado con gris de paint, la parte de esta de arriba, que es una zona más oscura. La voy a aclarar igualmente con un poco de blanco. Y a medida que voy bajando, que me voy acercando más a las nubes, voy a ir mezclando este azul ultramar con un azul cobalt. Es un azul más claro, más brillante, el tamaño es un azul bien oscuro. Voy a ir dejando algunas zonas donde quiero que aparezcan nubes, como para ir refiriendo en qué partes. Y mientras voy pintando este, con un pincel de pelo de cerda, que me arrastra bastante el color. Después para la parte de fumado, voy a usar pinceles de pelo sintético, que son más suaves, pero para hacer este avance, primero con un pincel de pelo de cerda. Voy mezclando también, mientras el color está húmedo, con un poco de blanco, el azul, directamente a la tela. Esto lo podemos hacer mientras tenemos el acrílico húmedo, ya tiene bastante agua. Y justamente por estar húmedo, es que puedo ir a fumar totalmente. Lo voy a ir por el pincel, lo sigo mezclando, y se va fundiendo el oscuro de más arriba, con el claro que está un poco más abajo. Y ahora voy mezclando con unas zonas un poco más oscuras, mezclando un poco el azul cobalto, con gris de paint y blanco. Blanco igual hay que ponerlo, porque si no va a quedar demasiado oscuro. Blanco igual hay que ponerlo, porque si no va a quedar demasiado oscuro. Bueno y así nos quedó el esfumado del cielo. para pintar esta parte del cuadro estuve usando blanco con azul cobalto un poco de azul cobalto con azul ultramar a medida que vamos subiendo y en la parte de arriba en la zona más oscura le agregué también un poco de gris de paint azul cobalto, azul ultramar y gris de paint azul cobalto y blanco para la parte de abajo y lo fui fumando usando bastante agua como estuvieron viendo a lo largo del video echando muchas veces con el rociador para evitar que el acrílico se seque rápido y de esa forma me de tiempo a esfumar y a lograr estos pasajes donde se funden bien los tonos bueno y ahora voy a continuar trabajando esta parte del cielo que es una zona que tengo en unas tonalidades más bien anaranjadas, igualmente no son colores tan saturados voy a dejar las nubes para el final estas nubes si tienen zonas que son más azuladas y zonas más anaranjadas pero bueno voy a dejar esta parte de acá del medio para el final y ahora voy a seguir con esta parte de abajo del cielo donde cambia el tono y para cambiar ese tono voy a usar como estuve usando hasta ahora siempre un poco de blanco un poco de tierra de siena natural que es el mismo que utilicé para la base y le voy a agregar apenas un poco de gris de paint para grisar el tierra de siena natural entonces bueno vamos a empezar en esta zona dejando la parte de nubes para más adelante quiero primero terminar todos los planos del cielo que son más lisos porque entonces después es más cómodo pintar las nubes y y y y y y y y Acá en esta zona voy incorporando algunos tonos un poco más saturados. Acá estoy usando un naranja. Naranja que armé con rojo de cadmio, amarillo de cadmio y lo mezclé también con un poco de tierra de siena natural. Y acá va a ser todavía con un poco más de amarillo. Le quiero dar porque esta zona tiene unas luces que son más anaranjadas y amarillentas. Gracias por ver el video. Voy agregando reflejos de tonos claros y cálidos en algunas nubes para ir acentuando las luces. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigo avanzando en el proceso integrando los tonos de las nubes cálidas enamorados del cuadro. Buscando difundir lo más posible los tonos entre sí. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora voy a trabajar la parte de las nubes. Esta parte va a ser la que me una la zona de arriba, donde tenemos los azules con la zona de abajo donde tenemos estos tonos cálidos, amarillentos y anaranjados las nubes van a compartir también un poco esos tonos pero voy a empezar por la parte de arriba por la zona que tiene un color más frío voy a usar gris de paint, blanco y azul cobalto con eso estoy preparando ahora la mezcla y le voy a dar un tono intermedio o sea no voy a trabajar primero ni con los más claros ni con los más oscuros esto lo voy a ir haciendo por capas entonces voy a empezar por darle primero como una primera base con un gris intermedio estoy trabajando con bastante agua también para que permita ir fundiendo y dándole al principio poco contraste para que no queden muy marcadas tampoco las nubes después también voy a ir intercalando con zonas donde se va a ver un poco el cielo entonces para eso voy a volver a preparar el tono que había usado para el cielo con azul cobalto y blanco también voy a ir usando otro pincel con un poco de agua para que se vaya perdiendo un poco el borde y no se vea tan nítido también en algunas zonas en algunas zonas donde voy haciendo las nubes primero pongo el color bien aguado con el pincel y después otra cosa que voy a ir haciendo es ir suavizando los bordes usando un trapo usando un trapo para que me los deje más esfumados y con el trapo lo que voy haciendo son movimientos circulares en los bordes entonces de esa forma también vamos esfumando y haciendo que se pierdan un poco los bordes que queden difusos vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ahora voy oscureciendo algunas zonas de las nubes para darles un poco más de cuerpo, un poco más de volumen. Y voy aclarando un poco en los bordes para ir acentuando el efecto de contraluz que produce la luz del sol en la nube. A algunas nubes también le agrego los brillos un poco de blanco con laca carminada. Voy a ir acentuando algunas zonas entre las nubes donde se ve el cielo con un poco más de luz, agregándole más blanco al azul cobalto. Gracias por ver el video. Bueno y así es como podemos ir dando por terminado este video tutorial de un cielo pintado con acrílico y con óleo. Espero que te haya gustado, que te sirvan los tips de este video y nos vemos en los próximos videos. En los próximos videos voy a ir a estar también explicando cómo pinté otras partes de esta obra. Si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te avise cada vez que vaya subiendo más contenido. Mi nombre es Andrés de Arcángelo y nos vemos en el próximo video.